Iker Casillas y Sara Carbonero presumen de barrio. La pareja ha decidido trasladarse a un hogar más cerca del mar. A pesar de que ni Iker ni Sara se han pronunciado sobre este nuevo cambio en su vida, lo cierto es que recientemente la periodista ha compartido imágenes en su Instagram que podrían pertenecer a esta nueva casa. La familia se ha establecido en el barrio Fododouro y Casillas no ha dudado en compartir con sus seguidores una fotografía de su nuevo hogar. El portero aparece posando en una cabina de teléfono, una imagen que acompaña con un texto en el que apreciamos su sentido del humor. Mientras Sara Carbonero nos sorprendía con esta bonita instantánea en el balcón del que podría ser este nuevo hogar. El cambio se produce en medio de los rumores que rodean al jugador de fútbol. Casillas ha dejado de ser titular en el Oporto y aunque se le ve tranquilo no cabe duda de que esto abre una brecha en su futuro profesional. Así que habrá que esperar para saber si esta nueva casa es para una larga temporada o por el contrario la pareja vuelve pronto a hacer las maletas.